acá en nuestra casa en Ola El Salvador, quiero darle la bienvenida a David Romero y a Paola Gaitán del Christian Fest, bienvenidos a los dos, gracias por estar aquí, ¿cómo están? Gracias, gracias, de verdad muy contento, muy alegre de estar de nuevo en Ola El Salvador, puedes ir compartiendo con todos ustedes esta tremenda información, se nos viene el Christian Fest Live edición número 4, este 6 de julio en el anfiteatro de Cifco a partir de la 1 de la tarde, los portones se abren a las 11 de la mañana y los esperamos a todos para que podamos disfrutar de un evento increíble, de la visita de cuatro artistas internacionales, verdad, que nos van a acompañar en ese tremendo, tremendo evento que es dedicado para la juventud salvadoreña. ¡Qué buenísimo! Paola, contanos quiénes son los artistas invitados que vendrán ese día, ese 6 de julio. Mira, tenemos cuatro artistas, de verdad, con una gran trayectoria, Funky, Rojo, Dani Barrientos y Marco Berríos, ¿verdad? ¡Dani Berríos y Marco Berríos! Ellos vienen y la invitación está para todos ustedes, de verdad, no importa la edad, no importa su religión, lo importante es que usted llegue y comparte ese momento y abra su corazón para conocer más de Cristo y qué bonito también de que puedan llegar los jóvenes porque básicamente este concierto es hecho para todos ustedes, para los jóvenes y también pueden llevar a su familia y a todas las personas que quieran llegar ese día al gran evento en la Feria Internacional a partir de las 2 de la tarde, como ya lo mencionaba David, la entrada es completamente gratis. Entrada gratis, si saben ustedes que tengo entradas, bueno, ya sabemos que es gratis, pero esas son VIP, así es que vamos a regalar dos entradas dobles, así es que váyase por favor a los teléfonos, van a aparecer aquí en pantalla las formas de comunicarse con nosotros, váyase al teléfono al 25, si me recuerda, 2560-1277, 2560-1277, tiene que marcarnos, vamos a regalar dos entradas VIP. Las entradas VIP, contanos un poquito de dónde están ubicadas. Sí, quiero contarles un poco, fíjense que a veces hay un poquito de confusión, pero por eso preferimos venir a los medios para explicarlo bien, todo el evento es completamente gratis, de hecho toda la área general, todas las graderías, verdad, usted puede llegar al anfiteatro, no le van a pedir nada, no le van a pedir ni siquiera a Duby, lo único que tiene que hacer es llegar, si llega en grupos, mejor. David, sabes, ya tenemos a alguien en línea. Ah, perfecto, vamos a ver. Hola, hola, buenos días. ¿Con quién hablamos? A ver, amiga, habla un poquito más fuerte porque casi no te escuchamos acá. Te van a hacer una pregunta fácil acá, Paola o David, a ver, para que te ganes esa entrada VIP. Vamos a ver, contanos qué día es el evento y cuál es tu artista favorito de los que vienen. ¿Aló? ¿Te escuchamos? ¿Funky? Eso, Funky. ¿Qué fecha es el evento? ¿Qué fecha? ¿Cuál? ¿No te escuchamos? Uy, uy, bájale un poquito, entonces, bájale un poquito y no sé si te puedes ir a otro lado. 6 de julio. 6 de julio. Perfecto, amiga, te ganaste la entrada doble. Quédate en línea, te van a tomar los datos para que puedas venir a recoger tu entrada. Recordá que es gratis, pero estás en el VIP, es lo más importante, ¿verdad? Es un área exclusiva. Tenemos una entrada más. Sí, claro, eso es lo importante que les quería explicar. El evento es completamente gratis, no le van a pedir nada. Sin embargo, nosotros siempre le asignamos una pequeña área frente a Tarima a la que llamamos Zona VIP y esos son los pases que estamos regalando ahorita. También son absolutamente gratis. Y si usted se quiere ganar más pases acerca, bueno, más pases de esta Zona VIP, le invitamos a que ingrese, pero ya, a nuestras redes sociales, Facebook, Instagram y Twitter como Christian Fest Live. Usted nos puede encontrar ahí, síganos. Y este día, mañana, viernes y el sábado, vamos a tener una gran cantidad de promociones para que usted pueda ganarse pases y estar ahí adelantito, ¿verdad? Frente para ver cerca a los visitantes que van a estar con nosotros. Los artistas internacionales que de verdad son personas que están poniendo el nombre de Dios en alto con su testimonio, con sus mensajes, con su música. Y el día de ayer yo estaba con mi hijo, mi hijo adolescente, estábamos viendo unos videos y específicamente estábamos viendo unos videos de Funky. Entonces, y me encanta, porque él tiene 16 años y hay muchos jóvenes de esas edades también que les encanta, que les interesa saber. De verdad, les digo, papás, mamás, llevemos a nuestros hijos a ese tipo de eventos, porque a veces los dejamos ahí solo con la televisión, solo con la computadora, con la tablet. Pero sí, es bonito poderlos llevar a ese tipo de eventos. Ya está Mari el teléfono. Hola, hola, ¿cómo estás, Mari? Buenos días. Hola, buenos días. Hola, le vamos a hacer una preguntita fácil, mi estimada amiga. Así que aquí, David o Paola le van a hacer la pregunta. Bueno, la preguntita es muy sencilla, cuéntame, ¿a qué hora inicia el Christian Fest Live? A partir de la una de las tardes. ¡Perfecto! ¡Eso! ¿Y quién es su artista favorito? A ver. Funky. Funky, muy bien. Mire, Raquel, y usted también está invitada para este gran evento. Con mucho gusto. El año pasado usted tuvo la oportunidad de ir, usted también fue a dar el testimonio de todo lo que se vivió y cómo estuvo también de lleno el evento. Y, por supuesto, la presencia de Dios, que también estuvo ahí súper bonito. Pao, con mucho gusto yo voy. Gracias por la invitación aquí al aire, me comprometo. Y con mucho gusto yo voy a estar ese próximo 6 de julio. Ustedes me dicen la hora, la hora que ustedes quieran que yo llegue. Y con mucho gusto, de verdad que sí. Así que más información lo pueden hacer a través de sus redes sociales como Christian Fest Live. Claro, y es importante también recordar que aparte, pues, de la música, del mensaje positivo que trae Marco Barriento en este año, vamos a tener también una gran cantidad de regalos y premios, verdad, con las personas asistentes. Vamos a estar haciendo ahí rifa de premios y de regalos, verdad, gracias a los patrocinadores del evento, que son Lejía Maxisol, Detergente Maxi Espuma, Alimento para Gatos Don Fino y Pepsi. Así que los esperamos. 6 de julio, 1 de la tarde, portones se abren a las 11 de la mañana. Christian Fest Live en su cuarto año consecutivo, que trae a Funky, Rojo, Dani, Berrios y Marco Barrientos. Muchísimas gracias, David Romero, y gracias, Paola Gaitán. Gracias a ustedes por darnos el espacio, la invitación más que hecha para este próximo sábado 6 de julio, a partir de la 1 de la tarde, y si usted quiere entradas VIP, pues, no olvide ingresar a Instagram o Facebook y busquen ahí Christian Fest Live, y ahí pueden estar pendiente de todas las dinámicas que nosotros hacemos para que ustedes se puedan llevar los pases VIP, estar ahí adelantito para ver a todos sus grupos favoritos. Que no se lo vayan a vender, porque ya sabe que es gratis. Gratis, gratis. Vamos a hacer una pausa y enseguida venimos con más de Olé Sábado.